hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a continuar reaccionando a Diana Navarro en esta oportunidad a Romance de la Otra directo del homenaje de Plácido Domingo a Plácido Domingo el homenaje pero antes de comenzar con la reacción quiero agradecerles de verdad por todos los comentarios por las lindas palabras que me dejan por las recomendaciones que me hacen para seguir escuchando a Diana realmente es una artista que descubrimos hace poco tiempo en mi canal pero sin dudas se ha transformado en uno de los pilares de mis reacciones actuales y también de mi día a día de mi vida personal porque cuando la escucho a Diana realmente me provoca algo muy lindo en mi interior y lo disfruto demasiado así que bueno sin más palabras amigas y amigos vamos con una nueva video reacción musical muy buenas noches muy buenas noches para usted maestro gracias primero quiero decir que me encantaría escuchar a Diana si me escuchas Diana si ves alguna de estas reacciones me gustaría escucharte cantándote un tango te juro que te escucho cantando un tango y me puedo llegar a morir ahí mismo en frente de la cámara si no se le ha muerto nadie porque está siempre encerrada ay porque como la que está en la cárcel porque no tienes familia ni parrita ni parrito que la ladra ni flores que la divierta ni risa que la compañía no tienes si no se le ha muerto nadie la madre ni es realmente no lo entienden a nadie la gente quiere enterarse cuatro suspiros responder y no los entiende nadie Y no lo entiende nadie Yo soy la otra, la otra Y a nada tengo derecho Porque no llevo un anillo Con una fecha por dentro No tengo ley que me abone Ni puerta donde ella va Y mi alimento escondía De tus besos y tu pan Con tal que vivas tranquilo Que importa que yo me muera Te quiero siento Y la otra como la que más te quiera El placer que tiene este director es increíble Porque no fueron tus labios Ay, tus labios Que fueron la mala lengua Las que una noche vinieron Ay, ¿por qué? Al leerme la sentencia El hombre que te ofrecía Ya no es tuyo, compañera Díazares y velos blancos Se diste en la calle Y lo llevó Y lo llevó Y lo llevó Como fue tu voluntad Mi boca no te dio que era Con te con lo que ha firmado Que yo no valgo la pena Como que era? Que yo no valgo la pena Yo soy la otra La otra Ya no tengo derecho Porque no llevo un anillo Como una fucha por dentro No tengo ley que me abone Mi puerta donde eche a mar Y mi alimento escondía De tus besos y tu paz Con tal que vivas tranquilo Que importa que yo me muera Te quiero sin tu La otra Como la que más te quiera No tengo ley que me abone En mi puerta donde eche a mar Y mi alimento escondía De tus besos y tu paz Con tal que vivas tranquilo Que importa que yo me muera No Te quiero sin tu Y la otra Como la que más te quiera Que importa que yo me muera Te quiero sin tu Es increíble, es increíble. La verdad que es increíble esta mujer, es increíble. No tengo palabras para escribir lo que me transmite la puta madre. Creo que si estoy en un recital me tienen que agarrar entre 20 monos para no subir y abrazarla. Es una locura, una locura, una locura. No sé si ella habrá... ¿Qué sentimiento que tiene cuando canta esta canción de desamor? No sé si ella habrá tenido... Ay, no se me caen las lágrimas, las frutas madres. No sé si ella habrá tenido problemas. Si habrá tenido desilusiones amorosas o cosas por el estilo. Me parece que es una persona tan dulce, tan dulce. Se merece, no sé, lo mejor en el amor. Debe ser alguien muy especial para amar. Porque te desprende esa dulzura. No sé, por ahí ya estoy prejugando, por ahí no hay nada que ver. Por ahí, qué sé yo, pero... Pero, no sé, me enamora. Me enamora, me enamora con su voz, me enamora con su risa, me enamora con sus ojos. Me enamora con todo. Con sus gestos, con todo. Es alucinante, realmente, lo que hace Diana Navarro. Y no solamente lo que hace, sino lo que provoca en el otro, ¿no? Lo que te toca a vos, lo que te toca a uno. No sé, dejenme ustedes si no los toca. O sea, qué les hace, qué les hace. Porque realmente es increíble, es indescriptible lo que te hace sentir. De nuevo, gracias. Gracias a todos. Primero y principal por estar viendo este video. Y segundo, por los comentarios y por las recomendaciones que me hacen. Realmente me hace muy feliz a mí leerlos. Y también me llena el alma a escuchar la diárea. Así que es un complemento divino. Amigas, amigos, gracias por estar acá de vuelta. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau.